No me interesa a mi lo que piensen los demás Yo haré mi arte, mi arte llamado rap Mis sueños están plasmados en la cima de una montaña Y para alcanzarlos me daré cualquier maña Escribiré de lo que vivo, viviré de lo que escribo Y ahora solo Dios está de testigo Mi familia me ayudarán, amigos me apoyarán Y los envidiosos a mi espalda hablarán Usted jefecita, sé que me apoyará Para mis sueños poder alcanzar Y aunque usted diga que esta es música de vago Pues alegrese, porque es lo que mejor yo hago Sé que tropezaré, sé que yo mal caeré Pero con mucha fuerza yo me levantaré Algunos intentarán tirarme y humillarme Pero por más que quieran, no voy a dejarme Sé que algunos envidiosos de mí se burlarán Pero con estas rimas los voy a calmar Nadie impedirá que haga lo que yo quiero No me detendrá, ni siquiera el mundo entero Ya mal humillado, ya mal lastimado Pero esas cosas se quedaron en el pasado Y miro hacia adelante sin importar la gente Ni no me importa quien se me pega enfrente O de paso a paso voy hacia la cima Y los que se opongan los echar a la orilla No van a detenerme, yo voy a defenderme Y cuando lo logre feliz alzaré mi frente O de paso a paso voy hacia la cima Y los que se opongan los echar a la orilla No van a detenerme, yo voy a defenderme Y cuando lo logre feliz alzaré mi frente Unos amigos ahora me están apoyando Mientras que otros a mi espalda están hablando Los considere mis amigos y me traicionaron Y los que no lo son un día me levantaron Hoy paso a paso en la cima me verán Y los que me humillaron pronto se arrepentirán Por haberme traicionado, por estar de mí hablando El karma algún día se nos estará ayudando Ahora solo pienso en mí y en toda mi familia Y por mis hombres que me acompañan hoy en día No retrocederé, no daré un paso atrás Y si lo hago solo es para un gran salto dar Nadie me detiene cuando tomo mi lapicero y mi libreta Me llega la inspiración y me convierto en poeta Escribiré hasta que quede tres metros bajo tierra Yo me defenderé de cualquiera Mis temores y problemas los echaré a un lado Y esos problemas eran cosas del pasado Ya me criticaron por como yo canto y como me he visto Pero hablen porque yo puedo con todo esto No quiero ser famoso, quiero ser reconocido Y cuando me reconozcan el miedo lo habré vencido Me verán arriba, cada rap será un escalón En la cima de la montaña me verán como un campeón Hoy paso a paso voy hacia la cima Y los que supongan los echar a la orilla no van a detenerme Yo voy a defenderme Y cuando lo logre feliz alzaré mi frente Hoy paso a paso voy hacia la cima Y los que supongan los echar a la orilla no van a detenerme Yo voy a defenderme Y cuando lo logre feliz alzaré mi frente Feliz alzaré mi frente Yeah, yeah Marco Antonio Mena El Killer Graiza y Carna Ja, ja Hoy paso a paso en la cima me verán Yeah, yeah, yeah Hoy paso a paso voy hacia la cima Y los que supongan los echar a la orilla no van a detenerme Yo voy a defenderme Y cuando lo logre feliz alzaré mi frente Y cuando lo logre feliz alzaré mi lugar Yo voy a defenderme 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 Gracias por ver el video